¿Qué es la política de la Unión Europea? La visión de Austria sobre este contexto bastante complejo, bastante articulado del mundo actual y cuál es el rol de Austria, su visión y su rol. Es realmente una cuestión muy complicada porque no se sabe en qué dirección se van a desarrollar los desafíos económicos y políticos en muchos lugares. Hoy Japón, la crisis financiera en Irlanda, en Grecia, en Portugal, en África del Norte. Vivimos en una época de gran incertidumbre. Por eso es muy importante que Austria, como pequeño país, lo reitero, puede actuar en el ámbito de la Unión Europea que comprende hoy en día 27 países. Entonces, no es solo el pequeño Austria, pero es la Unión Europea que es un actor mundial muy importante y solamente creo la Unión Europea. Es Estados Unidos, India, China, Brasil, Argentina, los G20, pueden resolver y enfrentar estos desafíos. Yo tengo siempre una posición muy optimista. Crisis es una palabra griega que significa también es un chance, es la posibilidad de ameliorar la situación. Y si observas la historia de la Unión Europea, es siempre llena de crisis. Y después cada crisis emergió en otra dirección de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, no había previsto en 2005, 2006, la crisis energética en Ucrania que explotó de un día al otro. Y hasta 2005, 2006, la Unión Europea no tuvo una política común de energía. Y hoy se ve que también la Unión Europea debe realmente incluir en su programa, en sus políticas, este aspecto. Con África del Norte, hay estos, el nuevo concepto de las Naciones Unidas, del Responsibility to Protect. La responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger. En cuanto a los derechos humanos, que es un campo que tenemos mucho en común con la Argentina, que no se puede realmente observar lo que pasa en un país si los derechos humanos, las vidas de los civiles, son amenazados, son muchos miles, quizás muertos, que hay una responsabilidad de la comunidad internacional de actuar. Sea en el ámbito de las Naciones Unidas, pero también, si ve ahora, cómo debe reagir y actuar la Unión Europea. No tenemos, como todos saben, un ejército europeo. Entonces, cómo se puede influir lo que pasa en Libia y no se sabe qué va a pasar en las semanas que vienen. En otros países también. Pero en el ámbito de la Unión Europea, y también junto con las otras potencias mundiales, hay esta necesidad de cooperar para resolver estos grandes desafíos. ¿Qué pos... sí, perdóneme, disculpenme, por favor, por favor. ¿Cuál es el papel de Austria? Porque también tenemos en Austria esta discusión, somos ahora un miembro de 27, un pequeño país en comparación con Francia, España, etc. cuando se discute en el Parlamento. Es una... no sé, de un lado lo que es más práctico, próximo, es más positivo. Una decisión de soy tiroles, entonces nací en una provincia y Viena fue lejos, 400 kilómetros. El gobierno lo que hizo, a la gente no le gustaba. Y hoy en día el culpable no es Viena, pero es Bruxelas. Ese es siempre este sentimiento de la población que de un lado es positivo de estar parte de una grande comunidad, de otro lado la gente legítimamente se pregunta, pero qué rol tenemos, qué influencia tenemos. Yo creo, al contraste de lo que la mayoría de la gente piensa, que también los pequeños países tienen una influencia muy, muy grande. Una de nuestras responsabilidades es en la cooperación internacional multilateral, los derechos humanos, la responsabilidad de proteger, la seguridad jurídica, el derecho internacional. Esas son las reglas internacionales con las cuales se puede jugar e influenciar lo que pasa en el mundo. Y en este aspecto creo que también con nuestra larga tradición en el campo de derechos humanos, creo que es una gran responsabilidad y credibilidad, si puede influenciar el camino del pensamiento de la política de la Unión Europea. Doctor y señor embajador, si hay una dicotomía que se plantea a veces, esto lo digo yo por haber vivido y estar en contacto también con muchos países, y pasear y trabajar en otros países, en esta sensación de una nación que se junta con otras y crea en una nación más grande. Es algo, digamos, novedoso para el planeta Tierra. Y eso es la Unión Europea, ¿no es cierto? Es como una cosa nueva. Ahora, pareciera que la nueva configuración mundial lleva a una organización por regiones en el mundo, que justamente toma como ejemplo a lo que está sucediendo en la Unión Europea. Sí y no. Sí en el sentido que se deben enfrentar a los grandes desafíos del mundo, juntos con las grandes entidades, con la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, China, porque los desafíos son demasiado grandes que ningún país pueda resolver estas crisis. El otro aspecto es, ¿en qué dirección se va a desarrollar la Unión Europea? Y, en mi humilde opinión, no vamos en la dirección de un superestado, una transferencia total de nuestra soberanía en todos los aspectos de la vida cotidiana, a Bruselas, a otro organismo internacional. Vamos a mantener lo que se puede arreglar en nuestro país, en nuestras provincias, este principio de subsidiariedad. Porque el vantage de Europa es, de un lado puede actuar hoy en día en el mercado común, en la política exterior, en la cooperación jurídica, como un organismo entero, pero de otro lado se conserva la identidad cultural. De cada país. Cada día. Los austríacos van a quitar austríacos, los españoles, los italianos. Hay una gran diferencia, esto es muy lindo. Es realmente un ejemplo extraordinario. Vamos a volver después de la pausa, si me lo permite, señor embajador. Vamos a una pausa y volvemos con el cierre de Negocios con Austria, segunda parte, aquí, en Clase Ejecutiva.